Oye, mira, te llamaba para pedirte a ver si me puedes devolver el libro que te dejé. No, no. El que te dejé la semana pasada, no. ¡El que te dejé el año pasado! Vale, vale, sí. Venga, me lo das hasta tarde entonces, ¿no? Vale. Oye, si quieres, podemos ir al cine a ver una película. Creo que tú me hablaste el otro día de una película que querías ver, de superhéroes, ¿no? ¡Sí! ¡Esa, esa! ¿La que es de Marvel? ¡Esa, esa, esa! ¿Vale? Pues si quieres, podemos ir esta tarde. ¿Vale? Podemos ir a los cines que están aquí en el Centro Comercial. No, no, no. Los que están aquí, en el Centro Comercial de Málaga. Sí, sí, sí. Esos. Podemos ir a esos cines, si quieres. Vale, perfecto. Pues nos vemos después. Oye, ¿te vas a poner muy arreglado? ¿Te vas a vestir muy bien? Normal, ¿no? Un pantalón y las botas, ¿no? Vale, sí, vale. Sí, yo también me diría así. Oye, ¿pero te vas a poner las que te compraste el otro día? ¿O las que ya tenías de antes? Ah, ¿te vas a poner las nuevas? Ah, vale, pues ya está. Entonces yo también me pongo guapo, para salir a tomar algo. Venga, venga, perfecto. ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y hoy voy a hablar de algo que vosotros me habéis pedido. Y es que en el vídeo de la semana pasada, en el vídeo del pretérito imperfecto, donde aprendías español con Pepe, con este señor que hay aquí, pregunté al final del vídeo qué queríais que hiciera para próximos vídeos. Y muchos de vosotros escribisteis comentarios. Y finalmente hice una votación con algunas de vuestras sugerencias. Aquí tenéis la votación y el tema que salió elegido fue el tema de los pronombres relativos. Lo que, el que, la que, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a hablar de los pronombres relativos. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues me gustaría empezar este vídeo diciendo que hay varios pronombres relativos. Aquí tienes una lista con los pronombres relativos. Tenemos el que, la que, los que, las que. Tenemos lo que, tenemos el cual, la cual, cuáles, las cuales. Tenemos también que, tenemos también cómo, tenemos también cuándo, quién, quiénes, etcétera, etcétera. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el que, la que, los que y las que. Que para abreviar un poco, para ir un poco más rápido, voy a decir sólo el que, pero que sepáis que me refiero a estas cuatro formas. Y también vamos a trabajar con lo que. Así que en este vídeo vamos a aprender a diferenciar entre cuándo utilizamos el que y cuándo utilizamos lo que. Vamos a empezar por el que, la que, los que y las que, en todas sus formas. Bien, ¿cuándo utilizamos este pronombre relativo? Utilizamos estos pronombres relativos cuando nos referimos a un nombre, o a un sustantivo, que ya hemos mencionado. Y que simplemente, pues queremos evitar repetir otra vez, este sustantivo. Por ejemplo, en la introducción he dicho, oye, vamos a ir a ver la película. ¿Qué película? La que tú me dijiste. La que estrenan hoy. La que estrenan hoy. La película que estrenan hoy. Pero simplemente digo, la que, porque ya lo he mencionado anteriormente, ya he mencionado anteriormente que estoy hablando de una película, y por eso, por eso, digo ahora, la que estrenan hoy. Si en lugar de hablar de una película, hablo de un libro, oye, ¿cuándo me vas a devolver el libro? ¿Qué libro? El que te dejé el año pasado, que no me lo has devuelto. O si quieres hacer un plan con alguien y le preguntas, oye, ¿a qué fines vamos a ir a ver la película? Pues vamos a ir a los que están en Málaga. ¿Para qué vamos a coger un coche e ir tan lejos? Y si yo le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué botas te vas a poner? Pues las que me compré el otro día, porque las viejas no me gustan. Pues básicamente me ha dicho las que me compré el otro día. Las botas que me compré el otro día. Pero como yo ya le estoy preguntando por las botas, ha utilizado este pronombre relativo, simplemente para evitar repetir otra vez las botas que me compré el otro día. Tengo que decir que no pasa absolutamente nada si repetimos el sustantivo. Pues las botas que me compré el otro día, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que los nativos estamos acostumbrados a omitir este sustantivo, si ya lo hemos mencionado anteriormente. Y para eso utilizamos estos pronombres relativos. ¿Y cuándo utilizamos bloque? Bien, pues bloque lo utilizamos con ideas, conceptos o acciones. Y en este caso no se refiere, como en los casos anteriores, no se refiere a un sustantivo. Se refiere a una idea o a un concepto. A ver, lo que te quiero decir es que esta es la diferencia entre lo que y los pronombres relativos que hemos visto anteriormente. Pero como yo sé que a vosotros os gustan los ejemplos, pues yo voy a hacer lo que vosotros me pedís. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Hoy voy a ir al supermercado. ¿Y qué voy a comprar? Pues lo que me haga falta. Sea lo que sea lo que me haga falta, pues lo compraré. ¿Serán suficientes ejemplos? A ver, lo que me preocupa es que no lo entiendan. Bien, pues esta es la principal diferencia entre el que y lo que. También tenemos otros pronombres relativos, como el cual, la cual, los cuales, la cuales y lo cual. Pero en realidad, se usan más en contextos más formales. Se pueden utilizar, por ejemplo, en cartas de recomendación, en emails formales, en cartas corporativas, etcétera, etcétera. Que si estás estudiando para el examen DELE, y tienes que hacer la prueba de expresión escrita en un contexto formal, normalmente los niveles B2 y C1, pues estos pronombres sí te pueden venir bien. Pero si lo que quieres es utilizar el español del día a día, el español hablado, pues quizás van a ser demasiado formales para que los uses. Y para ello, he creado un post donde te hablo de todos los pronombres relativos que existen, cómo se usan, y también te dejo algunos ejemplos. Y lo más importante, en este post también te he dejado actividades para que practiques. Por supuesto, puedes ir a este post accediendo desde el enlace que tienes en la descripción, y te he dejado tres actividades, si no me equivoco, donde puedes practicar con estos pronombres. Bien, pues me gustaría dar las gracias a todos vosotros por todos los comentarios que dejasteis en el vídeo anterior, porque gracias a esos comentarios, yo pude hacer esta votación para elegir el tema. Sé que los pronombres relativos es un tema muy extenso. Seguramente en la Academia de Español Online, próximamente veamos un curso relacionado con los pronombres relativos. Así que si te quieres suscribir a la Academia de Español Online, tienes enlace en la descripción, y tienes acceso a todos los cursos que hay. Tenemos un curso del pasado, que está muy chulo, está muy guay, te lo recomiendo. Tenemos también un curso del subjuntivo, tenemos cursos con los verbos de cambio, cursos con vocabulario informal... Bueno, hay un montón de cursos. Échale un vistazo, tienes el enlace en la descripción. Bueno, y para seguir haciendo vídeos, me gustaría volver a pedirte que dejes tus sugerencias en los comentarios, y que te suscribas al canal, porque haré una votación para elegir el tema del próximo vídeo. Podéis elegir, como siempre, podéis elegir si queréis que hable de algún verbo, si queréis que hable de algún tipo de vocabulario, si queréis que hable de expresiones, si queréis que hable de palabras que usamos los nativos... Podéis elegir el tema que queráis. Yo siempre lo voy a elegir, y después voy a hacer una votación, y saldrá el tema que todos vosotros votéis. ¿El que votéis vosotros? ¡Claro que sí! Y las sugerencias, elegiré las que tengan más votaciones. Las que tengan más votaciones. Las sugerencias que tengan más votaciones. Lo que no entiendo es cómo soy tan pesado con los ejemplos. Dicente, eres muy pesado con estos ejemplos, ¿eh? Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Muchas gracias por las sugerencias. Si quieres practicar, deja comentarios, que yo siempre estoy mirando todos los comentarios, y siempre que puedo, contesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, y si quieres seguir aprendiendo español, por aquí te voy a dejar un vídeo de gramática, y por aquí te voy a dejar un vídeo de vocabulario. Elige el que tú quieras. Lo que a mí me interesa, es que aprendas español.